Bueno pues, los tengo aquí parados, hoy como veis es un día de estos de niebla que no te impide cazar pero, pero que con el frío que hace pues se te mete en los huesos y aguantar en el puesto se hace un poco complicado. No habíamos encendido a primero la cámara porque pensábamos que no iban a pasar sinceramente. En cuanto ha levantado un poco en la niebla pues han empezado a moverse, no en mucha cantidad pero poco a poco hasta que había un momento que sí que han pasado en cantidad. No me pararon encender la cámara pero bueno, he grabado unos pocos de lanzas, es todavía pronto, alguno más puede pasar, a ver si conseguimos grabar algún lance más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien pequeña, cobra aquí, aquí mi niña, aquí, aquí, venga, ven, ven, toma, venga, muy bien. ¿Dónde ha aparcado ese? Venga, vamos a por los dos. ¡Cobra, dana, cobra! ¡Cobra, dana, cobra! ¡Cobra, dana, cobra! ¡Venga, al puesto! ¡Venga, dana! ¡Venga, dana! ¡Vamos, dana! ¡Muy bien, ya no nos tenemos ni que mover! ¡Muy bien, venga, aquí, aquí! ¡Al puesto, al puesto, al puesto! ¡Eso es! ¡Venga, aquí está! ¡Mio, mio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Muy bien! Bueno, pues la mejora de dana desde que empezamos hasta ahora ha sido increíble. Nos lo pasamos súper bien con ella. ¡Joder! ¡Iba larga, eh! Yo creo que... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! No le he enganchado, vamos, le he enganchado seguro. Yo creo que ha caído ahí debajo. Cuando terminemos de... ...de tirar, daremos una vuelta porque... ...por ahí ha caído. Mira, viene uno por ahí y me cago en la hostia. ¡Cobra! ¡Venga! ¡Muy bien, pequeña! ¡Vamos! ¡Venga al puesto, venga! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Toma, bonita! ¡Ch, ch, ch! ¡Aquí, aquí! ¡Me sienta! ¡Qué buena que eres! ¡Bueno! ¡Ya veis! Aquí es que está complicado. Llevamos un rato con Dana. Está complicado para encontrarlo sin perro y con perro también. Porque es que, mira, se meten aquí así. Entre la maleza esta y mira que la perra va buscando bien, pero... Con todo eso, luego antes de irnos le daremos un rebusco. Tenemos aquí otro de antes que también... ...se nos ha perdido porque... ...está complicado aquí de buscar. Es verdad que Dana... ...me ha encontrado aquí algunos bastante difíciles, pero... ...pero es que es difícil... ...muy difícil. Es muy complicado. Bueno. Vamos otro ratillo al puesto a ver. ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Cobra! ¿Por qué no lo traes ahora? ¡Suscríbete! 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 ¡Está machacado! ¡Nana! ¡Venga, que está aquí! ¡Ven! ¡Venga, búscalo! ¡Venga! ¡Busca! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Mira! 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 ¡Que eres tutita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos por más! ¡Venga! ¡Vamos por más! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Le he tenido que hacer trabajo! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.